El Ayuntamiento iniciará este otoño con los recursos que le corresponden a la ciudad del Programa de Fomento de Empleo Agrario Profea, las obras de rehabilitación del mercado de abastos, cumpliendo así el compromiso del Gobierno municipal adquirido con los comerciantes y con todos los ciudadanos. La prioridad que se le ha dado a esta actuación es una decisión municipal, ya que las condiciones de la Plaza de Abastos son muy precarias y la actuación es imprescindible para ofrecer un servicio de calidad. Los comerciantes han sido protagonistas en este proceso desde su inicio, participando activamente en la configuración del proyecto y ayudando a que la rehabilitación sea una realidad, posibilitando un mercado adecuado a las necesidades actuales con unas instalaciones renovadas que hagan de la conocida Plaza Sanluqueña un mercado más competitivo que ayude además al desarrollo comercial y económico del centro de la ciudad. El futuro mercado mantendrá a todos los comerciantes que actualmente ejercen su actividad en la plaza, manteniendo la diversidad de productos, 25 puestos de pescados y mariscos, 12 puestos de frutos y verduras, 10 puestos de carnes y chacinas, 7 puestos de otros productos, congelados, especies, encurtidos, alimentación y una cafetería. El mercado dispondrá de las instalaciones necesarias al servicio de los puestos, tales como cámaras frigoríficas, instalaciones zonas de almacén, sistema de recogida de residuos y seguridad, además de aseos. La intervención prevista apuesta además por la mejora del entorno patrimonial del mercado, con su privilegiado en clave a los pies del Palacio Ducal, lo que convierte en un recurso patrimonial de gran importancia. Así, recoge la recuperación de las covaches como parte del conjunto, así como el muro del Palacio. La rehabilitación del mercado de abasto se hará en dos fases. Una primera que comenzará después del verano, tras el traslado de la plaza al mercado provisional, que se instalará en la calzada, y una segunda el año próximo, también con cargo al Profea. El montante total de la obra supera los 2 millones de euros. Los trabajos que se van a desarrollar manteniendo el actual inmueble de la Cuesta de Belén, de acuerdo al proyecto elaborado por la Gerencia Municipal de Urbanismo, son, en esta primera fase, todo lo relacionado con la consolidación estructural del inmueble, como la sustitución del forjado del sótano, las instalaciones de saneamiento, fontanería y abastecimiento, así como la adecuación de la red eléctrica y la sustitución de las cubiertas, revestimientos y eliminación del falso techo de la nave principal, que estará formado por una cubierta de estructura de cerchas de madera laminadas y tejas vidriadas. En la segunda fase se acometerá la construcción de los puestos de venta. El proyecto recoge un nuevo acceso a la plaza de abastos desde la fachada trasera frente a las covachas y la recuperación de esta zona como espacio multifuncional. Precisamente, la eliminación de la corraleta permitirá recuperar el muro del Palacio Ducal y la antigua calle Jardines. Además, permitirá dotar el mercado de un acceso de gran comodidad y completamente accesible, con la apertura de un espacio delante de las covachas y recuperación de la fachada completa de estas. Las obras también permitirán la recuperación de la planta inferior actualmente inutilizada por su mal estado. En definitiva, se trata de una rehabilitación integral, manteniendo la tipología actual del mercado, incorporando mejoras funcionales, patrimoniales y urbanas para hacer del mercado de Sanlúcar no solo una referencia comercial, que ya lo es, sino también turística y cultural.